¡Muchísimas gracias! Bueno, llevo tres años viviendo un momento muy lindo Pero es verdad que ahora acabo de llegar de Miami, de Puerto Rico, de México Ahora estamos aquí en Argentina preparando disco nuevo En fin, es un momento muy creativo, está claro ¿Y qué es lo que más moviliza a la hora de escribir una canción? Digamos, la emoción, lo que te pasa, lo que observás, lo que sentís desde el lugar más... ¿Cómo sos al momento de escribir? Bueno, yo soy explosivo, yo soy como si estuviera en un trance O sea, no... es algo que no... hay veces que ni me acuerdo en el momento en el que compuse la canción Ni por qué, ni cómo, ¿no? O sea, yo de pronto agarro un papel y un boli y es como escupir todo lo que tienes dentro, ¿no? ¿Primero la letra? La letra, normalmente Bueno, aunque ahora, por ejemplo, tengo un piano, un tema piano y voz que no tiene letra Y de hecho, no la encuentro Entonces, estoy ahí un poco bloqueado Pero sí, las cosas van surgiendo, van llegando cosas Vas agarrando el teléfono, vas apuntando notas, ¿no? Y notas de voz en el iPhone Y vas viendo de qué manera se van construyendo las canciones Pero normalmente yo soy explosivo Yo me siento después de un viaje o de una promoción o de tal Llego a mi casa y cuando ya estoy en el descanso total Agarro mi guitarra, el piano, el ordenador y exploto Y salen como tres o cuatro canciones seguidas Hay que preparar el próximo disco, ¿no? Y no, el descanso no existe ya, el descanso no existe Para mí el preparar el próximo disco tal y como lo voy a hacer Es un descanso Porque es una nueva forma de trabajar con productores distintos Voy a estar entre Estados Unidos y España Entonces, no voy a estar tampoco haciendo el disco fuera Y luego estoy involucrado en la producción Estoy muy involucrado en la preproducción Estoy involucrado en los arreglos Entonces, es maravilloso Quiero hablar de tu familia Pero no de tu familia de tu fan Sino de tu familia, familia de sangre, digamos Imaginaron ellos que iba a pasar todo esto ¿Qué comparten? ¿Cómo bien? Porque de repente, claro, te tienen viajando por todo el mundo Te deben de reclamar, te deben de extrañar Sí, me extrañan bastante Y además tenemos un chat familiar en el WhatsApp Un grupo de WhatsApp Y no hay forma Últimamente escribo y nadie contesta O sea, que deben estar un poco enfadados También el cambio de horario los tengo un poco mareados Pero sí, bueno, viajamos mucho en general en casa Entonces, estamos acostumbrados Pero también vivimos todos juntos Entonces, pues sí, nos echamos de menos Bastante, bastante Bueno, gracias Pablo Un placer tenerte acá en la radio Bueno, te deseamos lo mejor ¿Te quedas un rato más? Por supuesto Bueno, en un rato tenemos una sorpresa Porque saben todos ustedes que Mucha gente está participando para verte en primera fila Así que enseguida Vamos a darle una sorpresa a alguien No se muevan Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor? El que tanto habla Porque no nos sorprende Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color ese cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en un beso Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida en otro lado Yo no quiero caricias de otros labios No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende Y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color ese cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en un beso Haré que todo esto solo sea un sueño Ok, seguimos acá con Pablo Alborán En el estudio en Radio Disney 94.3 Y bueno, Pablo ¿Argentina cómo te recibe cada vez que venís? Bueno, no te puedes ni imaginar Lo que ha pasado hoy ¿Qué pasó? O sea, a la llegada ha sido una locura Una locura, una locura O sea, estaban todos los clubes de fans En el aeropuerto Y el aeropuerto lleno Lleno, lleno, lleno de gente Y con dos bailanés de tango Estaban los tangueros Espectacular O sea, era una locura ¿Te recibieron bailando con tango? Guau, qué bueno Me lo puse en Instagram Qué bueno, ahora lo voy a revisar Qué bueno Espectacular Y además yo estaba como con un ojo medio cerrado Porque ha sido un viaje largo con escalas Y cada vez que llego aquí a Buenos Aires Y bueno, Argentina en general Cada vez que he estado aquí Ha sido un recibimiento único El club de fan, mi familia como yo lo llamo Sí, están increíbles Le mandamos un beso Porque bueno, hoy estamos así como en un espacio reducido Pero ya la próxima la vamos a hacer con todos tus fans Sí Bueno, llegó un momento muy especial Siempre hacemos nosotros en toda Latinoamérica Concurso Primera Fila Para tener bien cerca a los artistas que tenemos en la radio todo el tiempo Y bueno, por supuesto Pablo Tenemos Primera Fila de tus dos conciertos en el Opera Fantástico Así que ahora te voy a pasar un nombre Vamos a llamar a alguien Y le vas a dar la noticia ¿Te parece? Que va a estar en Primera Fila Atención A ver Graciela Estamos llamando a su celular Hola Hola, Graciela Sí ¿Qué tal? ¿Estás bien? Hola, hola ¿Me oyes? Sí, sí, sí ¿Qué tal? ¿Te pillo bien? ¿Dónde estás? Estoy en la calle Ah, fantástico ¿Puedes hablar? Sí, sí, sí Hablemos No hay problema Hablemos Fantástico Mira, es que te llamo desde España Sí Sí, porque creo que, bueno, voy a dar un concierto en Buenos Aires Sí Sí, y tú participaste en un concurso, creo Sí, para ver a Pablo Alborán Exactamente Bueno, pues soy yo, mi amor, soy yo Soy Pablo Alborán Y era para darte la noticia de que estás en Primera Fila en el concierto De Buenos Aires Qué alegría, muchas gracias A ti, mi amor Muchas gracias, muchas gracias Te voy a ver Claro que me vas a ver Y yo a ti también, te voy a estar espiando Bueno Oye No sabés la noticia grande que me acabás de dar Porque estoy operada de columna dos veces en seis meses Y recién salgo del médico Y bueno, tengo que hacer rehabilitaciones, soy mejor Y mira, me alegraste la vida Es fantástico, Graciela Pues todo va a salir genial, todo va a salir muy bien Y además te voy a dar un abrazo cuando te vea Que te voy a quitar todos los males, ya verás Dale, dale, dale Mucha energía positiva, mi amor Mucha paz Te mando un besito enorme Nos vemos ya mismo Te quiero mucho Y yo, mi niña, un besito Gracias, chao Graciela, en un rato la producción de la radio te llama para decirte cómo haces Y darte todos los detalles Perfecto, gracias Tenés tus invitaciones de Primera Fila Y además un Meet and Greet para conocer a Pablo, ¿sí? Ay, ay, mi amor Muchas gracias Bueno, un beso y te deseamos lo mejor que te recuperes muy pronto, ¿sí? Gracias Bueno, gracias Un beso, chao Graciela, emocionada Bueno, qué linda historia Ay, sí, sí Bueno, así que bueno, va a estar ahí en Primera Fila Bueno, Pablo, te deseamos lo mejor, gracias por esto Muchas gracias Que es muy importante, nosotros vemos que es muy importante para la gente Esta cercanía No, y para mí también Y para mí Y para todos, la verdad que sí Así que bueno Bueno, Pablo, te deseamos lo mejor para estos conciertos en el ópera Vamos a estar ahí disfrutándote una vez más Y para todo lo que venga Fantástico, un millón de gracias por todo siempre Pablo Alborán, no se lo pierdan 21 y 22 Teatro Ópera Y ahí vamos a estar junto a él En Radio